¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, soy Axel y estamos otro día más con The Legend of Zelda Skyward Sword. Bueno, en el capítulo anterior fuimos por las cavernas estas de fuego y nos encontramos con unos cuantos muros que pudimos resolver con un poquito de agua, pero nos encontramos a un muro que era muy grande y con un poquito de agua no se podía apagar. Entonces vinimos a por la marmita de la dragona del agua y ahora lo que tenemos que hacer es transportarla hacia el muro aquel. De fuego. Así que vamos allá. Ahí está el dester llevando la marmita. Pues todo recto. Sube, 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 sube. Y para abajo. Bien, me voy a meter ahí para que se acelere un poquito la cosa. Ahí, venga, vamos. Venga, super acelerón de la vida. Ahí, perfecto. Ahí va, la entrada del volcán. Tengo que llevar, tengo que llegar antes que el amo verdoso. Pero ahí me lo, pero ahí me vas a, 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 a dejar. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué pones esa cara? ¿No era aquí donde había que traer la marmita? ¿Cómo? ¿Hasta la cima? Hasta la cima dice el mui. Haber avisado antes que esto pesa lo suyo. ¿Será? Joder. Tío, y ahora voy a tener que protegerla de esta. ¿Qué coñazo? Y con la piedra de monstruos que hay por aquí. Si yo los monstruos me los paso por las tuercas. No, si yo los monstruos me los paso por las tuercas. Pero no sabes lo difícil que es llevar esta marmita. Pues te ha tocado, amo verdoso. Vas a tener que emplearte a fondo. Yo te seguiré por detrás, así que me harás de escudo. No dejes que esos monstruos me pongan ni un dedo encima. Qué bien. Bueno, pues voy a ir sacando el arco, ¿vale? Que me quedan ocho flechas, pero bueno. Y encima mi puntería, como veis, no ha mejorado nada. Ahí. Pues vamos por aquí. ¿Me está siguiendo? Ah, vale. Pues ala. ¡Ay! Espera, espera, espera. Aquí hay flechas. ¡Ey! Había flechas. Me han timado. Espérate, pues a ver si aquí hay flechas. Las garra, ¿cuál eran? ¿O era solo...? Ah, vale. ¡Ay! Gracias. ¿Hay más? ¡Bien! Ven para acá. ¡Uy! Allí hay otro. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Mierda! Ahí. Muy bien. ¡Uh! ¡Qué susto! Puto, puto, puto. Ya está, ya está. Ahí, yo. No te pongas nervioso. ¡No! Ni se te ocurra. Me cago en tu vida entera. ¡Hala! Muere. Cerdo. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pro! Dilo ya. ¿Qué pro? ¡Oh, hijoputa! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ni se te ocurra. La madre que le parió. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ya tiene poca vida, creo. Madre mía. Encima tenían que ser arqueros. Bueno. Ya era un tío de estos. Se disparó en la cabeza. ¿Pasa algo? ¡Ahí! Hoy parece que no pasa nada. Como que te voy a tirar una bomba. Vamos. Toma, corre. Ah, vale, vale. ¡Uy, qué fácil! Guay, guay, guay. Yo aquí, cercionándome de si me está siguiendo las 24-8. Las 24-7, que diga. Las 24-8. Es que anda que yo también. Vamos para arriba. Ahí va el ladillo. Vamos. ¡Cómo hay de un arquero! Aquí los reviento, eh. No hay. Vale. Voy a sacar el arco. ¡Ay, Dios mío! ¡Tu puta madre! ¡Qué susto! Vale. A ver. Señoras y señoras. Mira allí. Los dos cabrones. Me voy a tener que subir. ¡Madre mía! A ver. Nos calmamos todo el mundo. ¡Ay! Que aquí hay también. Ah, que está cansado. ¡No! ¡La puta! Fallo total del sistema. Pi, todo por tu culpa. Pi, que lo sepas. Confirmo la avería del robot. Sugiero regresar para repararlo. ¡Ay, la puta! A ver si esta vez me protege como he debido. Me cago en tu puñetera nación. A ver. Por lo menos ahora creo. Que los que me he cargado. Ya no van a dar por culo. Y mira. Resurgen las flechas. Mira. No pasa. Ay, la puta, tío. Ahora todo otra vez. Qué coraje me dan las misiones de proteger, tío. Es que, vamos. Qué asco. Mal. Venga, vamos. Bueno, mirándolo así no habíamos avanzado tanto. Sí, vamos corriendo. Te abandonaría. Si no fuese por la marmita. Te abandonaría. A ver. Qué brez. Entonces, ¿cómo hago yo esto? A ver. Corazón. Que no te abandono. Qué pesado. Yo le puedo dar así. O hay que ser demasiado pro. Y parece que hay que ser. Demasiado pro, eh. Uy. Casi le doy ahí. Tío. Es que me van a matar otra vez. A ver. Y yo desde aquí puedo matar. A los arques. O van a hacer las ganas mías. Uy. A esa casi le doy, eh. No te creas. Ahí. Vale. Vale. Uy. Uy. Súper mierda. Caca. Ahí. Bueno, ahí hay otro aquí que voy a pasar de ti, ¿vale? Si no te importa. Si vienes aquí. Me das flechas. Nada. Pues vete a tomar por el culo. A ver. ¿A dónde vas tú? Se va él solo. Vale. Por aquí no hay nadie. ¿A dónde vas tú? No quiero esto. Por aquí no me ve. Bueno, que me vienen aquí. Venid, putos. Ay, vale. A ver. Es asqueroso esto. Uy, tiene un escudo de... De metal. Oye. No explota. ¡Ey! Ah, vale. Bueno, no. Pero es que no sirve. A ver. Eh. Pues no sé. Si lo dio tonto. No. Es que encima me quedo sin flechas. A ver. ¿Y por ahí puedo? Es más. Yo creo que me he ido muy para... Muy para arriba. ¡Ah, puto! ¡Ah! A ver. ¿Cómo hago yo esto? No, no, no. Estoy bien por aquí. Vale. Ya me falta poco. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para matar a este? ¿Se ve por aquí? No. Madre mía. ¡Holi! Y si te mando la... De esta... Por el... Por encima. ¡Buah! No. Encima me he hecho daño. Caca. Espérate, espérate. Te vas a enterar, hombre. Súper caca. Súper caca. ¡Ah! Vale, pues si va ahí... Vamos a tener que matarlo. Que es que si no... Madre mía. No va a por culo el tío esto. Hijo, ya estoy haciendo algo. ¿Qué le hago yo? ¿Me mato? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ah, vale. Que era este, ¿no? Aligera. Yo iré detrás de ti. Sí, lo que tú digas. Venga. Oh, no ha costado nada el tío este. A ver. Me cago en tu raza. Ven para acá. Me voy a quedar sin flechas. Joder. Ay, no, tío. Encima hay uno ahí. Ya sé cómo le doy. Flecha. No le puedo... Y aquí, aquí cavando flechas, por fin. ¡Cavando, hijo Link! ¡Cava! Nada. Aquí, mira. Recupero flechas. ¡Cava! ¡No, ven! ¡Quédate ahí! Una flecha tengo. Ahí. ¿Y si la recupero? ¡No puedo recuperarla! Ahí. Vale. Y... Hay otro aquí, mira, dos. El cabrón. ¡Hombre, ya! ¡Que te explote! ¡Toma! ¡Ay! No ha muerto. ¡Ven pa' acá, ven! ¡Pero ven pa' acá! ¿Qué haces? ¡Loco! ¡Loco! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Madre mía! Sí, rupias, pero... De salud estoy hecho una mierda. A ver, por aquí, ¿qué hay? Nada. A ver, que la rupia está muy bien, pero... ¡Joder! ¡Joder! A ver, tío. Y ahora... Aquí todo el mundo me va a matar. Ya verás. Buah, empezando por estos. ¡Ay, corazones! Corazón, no te vayas. Vale, a ver. ¿Por aquí o por aquí? Por aquí, ven. ¡Qué cabrones! Me ponen ahí a estos. ¿Y si le tiene una bomba? ¡Ah, toma por culo! ¿Qué dais? ¿Pero qué haces? ¡No te pongas aquí, en medio! ¡Tonto el culo! ¡Tonto el pijo! ¡Ay, tu puta madre! Como tenga que volver. Todo desde el principio me voy a cabrear. Te lo juro, ¿eh? Vale. Vale. Aquí, vale. Aquí ya no... No protesto. Cago en los lagartos de mierda y su puñetera nación entera. ¡Ay, los mierda de los murciélagos ahora! ¡Venid pa' acá! Le es mucho asco. ¡Esa mierda! ¡Me cago en la perra! ¡Que sí, que venga! ¡Madre mía! ¡Sí, confirma todo lo que quieras! ¡Que sí, que venga! ¡Que muy bien todo! ¡Venga por aquí! ¡A ver! ¡Cabrones! ¡Nada! ¡Y no muere! ¡De una bomba! ¡Yo probo! A ver, ¿y del látigo? A ver, no puedo hacer nada. A ver, con esto... ¡Buah! ¡Qué cancho! ¡Ahí, uno muerto! Venga, y ahora yo me encargo de este. ¡Ay, que estoy cansado! ¡Buah! ¡A ver, me haecé! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 Que ya lo sé, Faye, que estoy bajo de salud, cariño mío Sí, ya lo sé yo A ver, nos tranquilizamos todos No, así no Y con el kirakine Vale ¡Corre! ¡Pero corre! ¡Ay, la madre que te parió! ¡Pero corre, desgraciado! ¿Pero cómo me lo voy a cargar si no puedo? ¿Cómo te maten por estos tontos? Yo me voy Que no te abandone tu puñetera nación Ahí ¡Hombre, ya! Voy a entrar al templo con esta vida ¡Hala! A tomar un porculo Oh, creo que no Porque había algo para sentarme Pero vamos ¿Quieres que eche el agua ahí encima? Ah, no, que habla ¿Quieres que eche el agua ahí encima? Ah, pues vale, como órdenes Ah, como órdenes Uy, tío, en serio Qué mal leo Qué coraje me da Esto ya está ahí De la marmita Y del tío este Por normal Ahí, venga Vamos a entrar ya A la de esta Fey, hermosura ¿Has visto lo que acabo de hacer? Dame un toque la próxima vez Que necesites que te eche una mano Guapa Venga Confirmo que las llamas Que obstaculizaban El paso Se han extinguido Recomiendo continuar la marcha Pues vale Pero voy a romper esto A ver Vale, un corazón Y a ver Por aquí Más de esto ¿Me puedo ir allí? No, creo que no Ah, bueno Ni ganas que tengo Que hay un lagarto de mierda Bueno chicos Pues creo que hasta aquí Lo voy a dejar Espero que el vídeo Os haya gustado Comentad, dadle a like Y suscribiros Y seguidme en Twitter Que como siempre digo Dejo en la cajita de descripción Un saludo Chao